Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos. Bajo la conducción de Alexander Nicoletti. ¡Bienvenidos! Bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Este fin de semana. Nicolás, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Muchísimas gracias por este espacio que me está brindando para hablar un poco de esta información de Ricardo Agareca, que ya sería técnico de la selección chilena. ¿Qué tal, Santino? ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes, tardes acá en Chile. Claro, como tú bien lo señalas, nosotros cuando dialogamos en diciembre, si no mal recuerdo, nosotros ya lo dábamos por hecho, porque las negociaciones eran certeras. La conversación entre el presidente de la ANFP, Pablo Milad, y el Tigre Gareca, era una realidad. Yo te comentaba de que se habían filtrado fotos, que el Tigre Gareca estaba en Chile en ese momento cuando nosotros conversábamos. Y yo te mencioné y te recargué en más de una ocasión de que era cosa de horas, era cosa de minutos para que esto saliera humo blanco, como se dice. Y esto se fue dilatando, se fue alargando, tuvieron que pasar bastantes semanas y al fin se pudo llegar a un acuerdo entre la Asociación Nacional del Fútbol Chileno con el Tigre Gareca. Desconocemos, Santino, la cantidad del tiempo de contrato, desconocemos los montos, desconocemos si va a estar encargado de las selecciones más juveniles. Desconocemos todo eso, pero hace un par de minutos atrás, casi una hora atrás más o menos, el Twitter oficial de La Roja subió un video en donde alude a un arañazo de un Tigre. Y claro, con una clara señal de que es cosa de minutos para que la selección chilena oficialice ya la llegada del Tigre Gareca a dirigir la selección nacional del fútbol chileno. Nicolás, un par de preguntas más y nuevamente agradecerte por ese tiempo que me estás brindando. Ya de manera casi oficial la llegada de Gareca. ¿Qué expectativas hay de parte de ustedes? Porque lo hablábamos también el año pasado, justamente tú me has hecho recordar en el mes de diciembre, que Ricardo Gareca si llegaba a la selección chilena tendría que trabajar muchísimo para poder hacer que Chile vuelva a competir. ¿Cuál es la expectativa de ustedes hoy en día? La expectativa es... A ver, uno tiene que tomar de ejemplo lo que Gareca hizo en la selección del Perú. La expectativa es una clasificación mundial, la expectativa es el ser semifinalista, perdón, finalista de una Copa América, que es lo que consiguió el Tigre Gareca con la selección peruana, y es lo que el chileno, la prensa y el público es lo que quiere que se replique en esta nueva evera del Tigre Gareca acá al mando de la selección chilena. Hay que decir las cosas como dos santinos. Es segunda vez que Tigre Gareca dirijo la selección. La primera fue la del Perú, ahora la del Chile, y afortunadamente la del Perú dejó la vara bastante alta. Así es, ¿no? Así es, Nicolás. Vamos a esperar a ver qué es lo que hace Ricardo Gareca con la selección chilena, y obviamente que se vienen partidos muy importantes, ¿no? Todavía no se sabe, a ciencia cierta, Nicolás, quién serán los rivales para la selección chilena en estos partidos amistosos. ¿Se sabe algo o todavía se está viendo quién podrían ser los rivales de Chile? Mira, hace un par de días atrás, en la agencia se rumoreaba de que podían ser equipos de índole europeo, pero no hay nada oficial aún. Estamos a la espera, pero lo importante es que ya tenemos director técnico para la selección chilena, y ojalá de que los rivales que se puedan jugar en esta fecha de amistosos sean rivales que nos permitan visualizar para qué está esta selección chilena, y cuál va a ser el sello futbolístico de Gareca. Así es, vamos a ver, Nicolás, qué es lo que sucede en estos días. Seguramente ya este fin de semana será presentado Ricardo Gareca de manera oficial, ya como nuevo técnico de Chile, y seguramente, Nicolás, vamos a seguir hablando de esta llegada de Ricardo Gareca, de lo que va a venir con la selección chilena de cara a los partidos amistosos en marzo, la Copa América, y también, obviamente, el primer partido que va a tener Chile será con Perú, justamente en la Copa América, y se va a enfrentar Jorge Fosati con posiblemente Ricardo Gareca. Así es que hay mucho, mucho de qué se va a hablar en el transcurso de este año, y también del inicio de las eliminatorias. Nicolás, yo te agradezco muchísimo este contacto con RCR Deportes, y en la vez le hablaba un poquito, ¿no?, de esta ya casi llegada de Ricardo Gareca a la selección chilena. No, yo, Santino, feliz de que tengamos este contacto, y de lo por hecho, es una oficialización, ya está listo, es cosa de minutos para que salga el comunicado oficial, y para los chilenos se pone algo interesante, porque vamos a ver quizás el retorno del histórico portero y capitán de la selección chilena Claudio Bravo, en fin, o sea, se pone muy interesante esto, de cara a lo que va a ser, no solo estos partidos amistosos, como tú bien lo marcaba, sino que también los partidos por Copa América, y también luego las clasificatorias rumbo al próximo Mundial. Así es, Nicolás, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, y ya nos estaremos comunicando en otro momento para seguir hablando de esta información, ¿no?, de la llegada de Ricardo Gareca a la selección chilena. Un fuerte abrazo, Nicolás. Abrazo, que esté muy bien. Bien, amigos, ha sido Nicolás Cortés, el periodista deportivo en Agencia Visor, desde Chile. Esto fue RCR Deportes, retornamos mañana con más información del mundo deportivo.